Esta porquería Soy Cristian de Luz Producciones Y hoy te voy a enseñar a pasar una imagen de 2D A 3D Porquería esta Bueno, 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 bueno Para eso lo que tenemos que hacer es crear un plano Bueno no, primero eliminar el cubo Todo lo que viene por defecto en el Blender No lo queremos para nada Aquí es importante ver las dimensiones que tiene la imagen Que hayas descargado Bueno, que hayas descargado, que tengas, no sé En este caso es de 12 por 6.52 Entramos en el modo de edición Y lo que voy a hacer es subdividir Dando clic derecho Le voy a poner 100 Y luego lo que hago es deseleccionar el plano Para volver a seleccionarlo Así de esa manera se hacen efectivos esos cambios Y le voy a poner 5 más aquí Dentro de esas subdivisiones 5 veces más De esta manera ya ves como queda Cuanto más detalle le demos Mejor porque más fino va a quedar el acabado Dale polígonos, metele polígono con todo Volvemos al modo objeto Y lo que voy a hacer es ir a modificadores Y le voy a poner desplazamiento Ahora en el apartado de texturas Lo que hacemos es cargar la imagen Y ya ves que no se ve bien lo que es el borde Esto es porque está muy justo Demasiado justo lo que es ese borde al margen Esto es simplemente para arreglarlo En cualquier programa de edición O bueno, yo lo hice en After Effects Creas un sólido con el mismo color del fondo Y luego la imagen la pones por arriba Y la vas a hacer más pequeña un poquito Como para que tengas ese margen Con los márgenes Y de esa manera no se quede tan al ras Ahora cargamos la imagen de nuevo Y ya ves que se ve mejor Que no está cortado ahí lo que es el borde Bueno, ya ves lo que está pasando aquí El negro lo tira para abajo Y el blanco para arriba Pero bueno, queremos lo contrario Entonces voy al modificador Y le voy a alterar este valor Ya ves que si lo voy poniendo en negativo Vamos logrando el efecto contrario Que es lo que queremos Una vez que lo tengo le doy a aplicar Ahora lo que hago es ir al modo edición Siempre es mejor trabajar en la vista wireframe Para poder seleccionar todos los vértices Voy a poner el eje X Para poder verlo de lateral Y poder trabajar mejor Y lo que vamos a hacer es eliminar los vértices Todos los que puedas Menos la capa superior Vuelvo a repetir para quitar los más que pueda Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar Y como se han quedado varios Porque es muy difícil eliminarlos del todo Y que se quede súper limpio eso Y le damos a la S de Scale De escala A la Z y al 0 De esa manera ya lo regulamos todo Lo dejamos todo en la misma línea De esta manera ya tenemos la imagen Si le das a la E para extruir Ya ves como el modelo lo tendríamos prácticamente Lo que pasa es que no se queda muy bien Ahora si no buscas un acabado muy exigente Y te gusta como queda así Hasta acá llegó el tutorial para vos Ya está Viste? Dos pasos, tres ya lo tenés Pero se queda un poco como pixelado Ahí no queda muy bueno Los bordes no están muy finos Entonces va a haber que trabajarlos un poquito Pero esto va a ser fácil Son 2, 3, 4, 40 pasos más No, es muy poquito Es fácil la verdad Entramos en el modo de edición Vamos a deseleccionar Para que se nos habilite esta opción Que aparece aquí Y al darle lo que hace es seleccionar Todos los bordes Lo que estoy buscando es quedarme Solo con el contorno Para poder suavizarlo Ya habrá tiempo de rellenar Darle volumen y todo eso Voy a la vista Wear Frame Y en el eje Z Para poder visualizar mejor Lo que busco ahora es deseleccionar Lo que no me interesa Para eso aprieto la tecla B Y manteniendo Shift apretado Voy seleccionando De esta manera ya me quedo con la parte superior Le doy a duplicar Con Shift más D Una vez hecho esto Lo que hago es darle a la tecla P Para de esa manera desvincularla Separarla De lo que es la otra pieza El otro modelo que tenemos ahí Y de esa manera ya podemos trabajarla De manera independiente Y también lo que vamos a hacer Es cambiarle el punto de origen Ya ves donde está Simplemente le damos a Origen a la geometría Y de esa manera ya lo tendríamos Para poder mover y todo mucho mejor Lo que hago es ir a modificadores Y aquí le vamos a poner el de Smooth Que es para suavizar Este parámetro lo voy a llevar al máximo Que es 30 Y ya ves como se ve mucho más suave Lo que es el contorno Ya le ha quitado un poco esos dientes Que tenía ahí todo medio Bueno dientes cualquier cosa estoy diciendo Pero bueno Medio pixelado que se veía Una vez que lo tenemos Le damos a aplicar Y ahora voy al modo de edición Y seleccionando el modelo Le doy a Control más C Y de esa manera vamos a darle esta opción Que lo que vamos a buscar aquí es Digamos de tantos vértices que tiene Ir simplificando un poco Pero también tenés que ver Que no pierda la forma Porque si le quitas muchos vértices Ya ves como se empieza a perder Lo que es el contorno Que hemos hecho O sea el va perdiendo la Se queda demasiado cuadrado Una porquería va Yo en este caso le pongo dos Que funciona bastante bien Me gusta como queda Aunque bueno También depende de la imagen Que hayas partido Y también los polígonos Las subdivisiones que hayas hecho Si tenés más Si tenés menos Para bueno Ir alterando este valor aquí Si te quede mejor o no Bueno ya ves que algunos vértices No se quedan muy bien Están como encimados No se queda muy limpio Lo que son los cortes Las esquinas Habría que limpiarlo un poco Porque así se te queda Mucho mejor el acabado Para eso voy a seleccionar Los que quiero limpiar Elijo esta herramienta Que es la de mover Y apretando la tecla M Se me abre este menú Y le vamos a poner al centro Básicamente lo que estoy haciendo Es simplificar Los puntos Los vértices que hayas seleccionado Te los va a dejar en uno También los voy desplazando Un poquito Para ir viendo Que la forma se quede bien Y otra cosa Que te puede venir muy bien Es apretar Es la de apretar Control Shift y B De esa manera Cuando muevas el ratón Ya ves que se generan Varios vértices Y le va a dar Como un aspecto más redondeado Es como para suavizar Eso está muy bueno también Y si mueves la rueda del ratón Lo que vas a hacer es Agregar más o menos vértices Bueno una vez que está Mucho más limpio Lo que es el contorno Ahora lo que hago Es seleccionar un vértice Del murciélago Le doy a la tecla L Para de esa manera Seleccionar Todos los que estén linkeados A ese vértice Y le doy a la tecla F Para rellenar Lo mismo tenemos que hacer Con la otra parte Que nos falta ¿no? Lo que pasa que si lo hacemos De la misma manera Ya ves como se rellena todo Y no queremos eso Entonces lo que vamos a hacer Es darle Control más C Y vamos a seleccionar Esta opción Que nos va a permitir Seleccionar lo que queremos ¿no? Que sería esta parte concreta Ahora sí que ya casi lo tenemos Así que es buen momento Para recordarte Que si querés suscribirte al canal Darle un me gusta Activar la campanita O hacer un comentario Es todo más que bienvenido Para este humilde servidor Bueno ya está Ya está Cualquier cosa Seguimos En el modo objeto Con el modelo seleccionado Lo que voy a hacer es Agregarle un modificador Va a ser el de Solidify Y con esto lo que hacemos Es darle volumen Aquí le vas poniendo El número que quieras Al gusto Y piachere del consumidor Y lo único que estamos Teniendo un problemita Con las normales Para eso vamos Al modo de edición Y lo que voy a hacer Es seleccionar el vértice De donde estamos teniendo Ese problema Le damos a la L Para que se seleccione todo Y apretamos Shift más N Ahora ya vemos Que se abre este menú A Inside Y no tiene más Ya de esta manera Lo tenemos cuadrado Todo perfecto Funcionando ahí Con todo Para suavizar un poquito más Lo que es el borde Podemos hacer clic derecho Y darle a Shade Auto Smooth Mejora este Porque si le das al Shade Smooth Te va a suavizar todo Y no queremos todo Sino simplemente estos bordes Nada más Lo bueno que siempre tenés el acceso Poder modificar esos puntos No esos vértices Que fuimos modificando antes Si ves algo que no te gusta Siempre se puede ajustar No hay ningún problema Y también lo que hago Es ponerle un modificador En este caso es el de Bevel Para suavizar un poquito también ahí Y bueno Esos pequeños detalles Para mejorarlos Otra manera que tenemos De trabajar la figura Depende de la foto que tengas Sería cargarla Como una imagen de referencia Y de esa manera Ir simplificando los puntos Los vértices Como te expliqué antes Seleccionando varios Apretando la tecla M Y de esa manera Llevándolos al centro Lo mismo que te expliqué antes Y ya ves como voy simplificando Me voy quedando con muy pocos Y una vez que lo tengo Esto es muy rápido Y además se queda súper bien Y ahora selecciono de uno en uno Y le voy dando más suavidad Entre unos y otros Que se van generando Como te expliqué antes Apretando Shift Control Y la letra B Bueno la tecla B De esta forma lo estamos haciendo De una manera muy sencilla Pero a la vez se queda muy bien El acabado Porque lo que pasa Con formas más redondeadas Es que cuando tenés tantos vértices Nunca se va a quedar tan fina ¿No? Se va a quedar medio como No se va a quedar tan parejo Y de esta manera Lo que hacemos es Simplificar esos puntos Y luego agregarlos A partir de esos pocos Que dejamos Pero dándole esa suavidad Entonces se queda mucho mejor Entonces se queda mucho mejor El acabado Aunque a veces ya ves Que no coincide exactamente Con la imagen de referencia Porque al empezar a darle suavidad Se va como yendo para adentro Un poquito ¿No? Se va perdiendo De la imagen que tengo de referencia Justo Que vaya a la par Pero no importa Hace poquito no pasa nada Lo importante es que los bordes Se queden muy finos O sea que se queden bien redondeados Y de esa manera El acabado va a quedar mucho mejor Y es mucho más fácil Que si te pones a retocar Todos los vértices De uno en uno Y además nunca se va a quedar bien Por más que estés un año Ahí retocándolo Y si a la hora de rellenar Te pasa esto por ejemplo Esto es porque algún vértice Que se quedó colgado ahí Simplemente es ir limpiando Es seleccionarlo Lo mismo con la tecla M Le damos al centro Y de esa manera Los vamos quitando Pero esto es un fallo muy puntual Que puede llegar a pasar Pero ya ves que no es lo más común Pero bueno Si te pasa ahí está Le das así Y ya está No tiene más Luego es un tema de composición Ir trabajándolo Para integrarlo Para eso utilicé el After Effects Donde hago un rastreo de cámara Y me lo llevo A Blender Si no viste ese tutorial También te lo recomiendo Te lo dejo por aquí Porque de una manera muy fácil Podemos llevar el traqueo de la cámara De After Effects A Blender Y ahí ya delirarte Y ponerle ahí todo lo que quieras Y una vez que tenemos estos modelos Si los ponemos ahí Pero y que más Cuidado cuidado Lo que se puede hacer es Animarlos al ritmo de la música Con las distintas frecuencias De la misma En este tutorial Que te dejo por aquí Muy recomendable El chico este explica bien Chicos chicas Sigamos creando Nos vemos en el siguiente video